qué tal amigos y amigas bueno compartiendo un vídeo más con ustedes y en esta ocasión pues estamos compartiendo el vídeo número 4 de prácticamente ya 10 días que estamos alimentando a este segundo periquito y pues el día de hoy quiero mostrarte cuál va a ser la alimentación que le vamos a dar esta alimentación le va a ayudar mucho dado a que él ya viene reventando sus cañoncitos ya le están saliendo las primeras plumas entonces está este alimento amigos va a ayudar mucho en en que aporte la gran cantidad de minerales va a aportar calcio y vamos a aportar también vitaminas y sobre todo las proteínas que es lo que ahorita realmente requiere nuestro periquito entonces te voy a decir que vamos a ocupar para que si gustas también preparar en casa esta papilla pues puedas hacerlo fácilmente vamos a ocupar el cuscús yo voy a poner aquí para que no se nos enfríe nuestra agua yo voy a poner lo equivalente a una cucharada en este recipiente vamos a ocupar también nuestra avena esta avena viene entera amigos entonces yo ya lo que hice aquí fue triturarla con ayuda de la licuadora es la misma avena que te mostré ahorita entonces yo lo que voy a poner aquí es media cucharada nada más de de la avena vamos a ocupar obviamente el agua que esté caliente para dejar remojando la avena y vamos a dejar remojando también lo que es el cuscús vamos a dejarlo por un periodo de cinco o seis minutos que va que más vamos a requerir amigos bueno vamos a ocupar huevo cocido del cual nada más ahorita vamos a ocupar la yema solamente un cuarto de la yema del huevo cocido lo que vamos a utilizar eso se lo vamos a poner al último junto con un poquito de calcio rayado y un poquito en esta ocasión va a ser de menor proporción o cantidad nuestro polvo que hemos venido ya utilizando entonces voy a hacer el primer corte vamos a esperar unos cinco minutitos para que absorba el agua nuestra avena y el cuscús el agua debe estar caliente entonces hago el primer corte y ahorita nos vemos para continuar con este video bueno amigos continuando con el video quiero mostrarte aquí ya tenemos pasados cinco minutitos tenemos el cuscús con la avena ya previamente remojado y he puesto aquí un cuarto de la yema del huevo todo siempre con agüita caliente amigos para que la papilla le asiente bien a nuestro periquito entonces lo que voy a hacer ahorita es poner un poco del cuscús con nuestra avena y simplemente voy a espesar como siempre con nuestro polvo que hemos preparado como te como te he comentado perdón en la descripción del video vamos a dejar el link del primer video y los ingredientes de cómo preparamos nosotros este polvo que es prácticamente la base de nuestra papilla el cuscús al mojarse al humedecerse pues es blandito amigos no hay ningún problema de triturarlo más tal cual está y la avena pues vieron que previamente la hicimos triturado entonces yo ya tengo aquí la papilla que se va a comer nuestro periquito ya está lista he puesto previo rayadito el huesito de jibia vamos a poner un poquito nada más ahí lo tienes vamos a volver a mezclar y bueno amigos hago el último corte voy por el periquito para mostrarte lo y pues ahorita nos vemos bueno amigos pues aquí lo tienen él ya sabe que ya va a comer ahorita y vamos a apurarnos para que nuestra papilla no se enfríe siempre es importante darle pues la papilla calientita y pues él ya se acostumbró a comer con cucharita que pues como te decía es una de las cosas que también debemos de acostumbrar a nuestro periquito a comer con cucharita para que podamos darle conforme va creciendo podamos darle este tipo de papilla dado a que si nada más lo acostumbramos con jeringa bueno este tipo de papilla va a tapar la salida de nuestra jeringa y pues obviamente no vamos a poder suministrarle este tipo de alimento y bueno amigos pues yo me quedo alimentando aquí a nuestro periquito entonces yo me quedo alimentando amigos espero que este vídeo te haya agradado regálame tu like si te ha gustado este vídeo y pues antes de despedirnos quiero mandar un saludo a nuestro suscriptor con el seudónimo de GameXplay para ti un saludo y pues ahora si nos vamos nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que estés bien un saludo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.